Arca presenta la celebración más grande del país en arte digital y animación, el festival Cutout Fest. Del 12 al 15 de noviembre en la ciudad de Querétaro presentamos un Arcade Night, maquinitas, música y batalla de gifs y desde Australia, Pip and Pop, arte inmersivo hipercolorido. Cutout Fest, no te lo puedes perder.